Optoacoplador para aislamiento de sistemas de potencia de corriente alterna. Un optoacoplador es un sistema de aislamiento eléctrico a través de un acoplamiento óptico. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un circuito de bajo voltaje, por ejemplo, una señal de 5 voltios. Nosotros hacemos que encienda un LED y este LED le puede decir a un otro sistema que interrumpa, a lo mejor, acá un sistema de corriente alterna de 120 voltios. De esta manera no hay contacto eléctrico de nuestro circuito de bajo voltaje con nuestro circuito de alto voltaje. De esta manera no hay peligro de que un voltaje peligroso se vaya a meter a nuestro circuito de bajo voltaje y se vaya a dañar. Bien, pues nosotros, para el objetivo que tenemos de hacer control de cargas de 120 voltios, vamos a utilizar un optoacoplador que se adecue de corriente directa de bajo voltaje a corriente alterna de 120 voltios. Y esto físicamente es un optoacoplador que está acoplado ópticamente con un optotriac. Si, el triac ya lo revisamos, nada más que aquí el gatillo es luz, es óptico. Si, entonces, este circuito lo que nos va a hacer, nos va a dar la facilidad de manejar un triac. Para manejar aquí una carga, y aquí viene la conexión a 120 voltios corriente alterna. 120 voltios de corriente alterna. Este es MT1, este es MT1, este es MT2 y este es gatillo. Bien, este componente físicamente es este componente que tengo aquí. Este, la matrícula es MOC3021. Ahí lo pueden observar, MOC3021. Y tiene, tiene seis terminales. En estas seis terminales, vamos a tener el diodo LED aquí, y en estas dos terminales, el optotriac. Si, entonces es, terminal 2, terminal 1, 1, 2, 3, 4 y 6. 4 y 6. Si, entonces, con este circuito lo vamos a implementar en el siguiente video. Si, muchas gracias. Gracias. Gracias.